Chigas, chigas, un grito Banatín, Banatín, Banatín Suena Yo le iba a producciones internacional Presenta Siempre, siempre A Diver Sigo Y somos sus aventureros Del sur, del sur, del sur, sur, sur Tú estás Deja hablar con nadie Tú siempre Celosa Con las chigas Y con mis amigas 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 Y nada más Celosa, celosa, celosa eres Eres tú Tú celosa, celosa, celosa eres Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo Así son las mujeres Así son Para engañar Ajá Número uno Por eso qué Por eso tengo tres amores Una para el gusto Una para el gasto Por si acaso Y una por si acaso Así tiene que ser Diver Vamos Lo cantamos Lo cantamos Con ese sentimiento Celosa, 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 celosa eres Eres tú Celosa, 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 celosa eres Vamos Celosa, 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 celosa eres Alá Celosa, 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 celosa eres Bailando sobre el beso así, así Bailando sobre el beso y así detailed whitel 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 Y nos vamos por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y por todo el Perú Charito Pé, Jesús Machari Allá estamos allá Pueba que mueva, mueve la cintura Pueba que mueva, mueve la catedra Pueba que mueva, mueve la cintura Toma que toma, toma tu cerveza Toma que toma, toma tu chelita Toma que toma, toma tu cerveza ¡Eso sí!